Pa' que sepan a la verga viejones Pónganse bien verga Ahora soy yo El que demostró Que del barrio salí Es que fue por mí Que ahora estoy aquí El acá y yo Somos amigos Y no es por alucinar Pero esto es así Yo miro por mí Nadie va a decirme Que tengo que hacer Me mantengo firme Con mi gente al cien Fue un buen momento El que pasé con ellos Pero ya no puedo Detenerme a ver No quiero que piensen Que soy un crecido Si para lo mío Batalle en tener Ya son varios los castrados Porque ven que me está dando Lobos unos cuantos Los tengo contados Vaya verga viejo Brobs Compa David Dígales lo que pasamos viejo Velik star shit Compa Brobs Muy fiel a los Buenos principios Que mi jefe me dio Y mi mamá rezó Me encomenda a Dios No es que sea malo Es que soy real No es que haya cambiado Cambié de amistad Siento que he crecido Y mantengo lo mío Voy por el mocillo Sin saber de ayer Ya nada me pesa Ignoro a los corrientes Y es varia la gente Que me cuida bien Ya son varios los castrados Porque ven que me está dando Lobos unos cuantos Los tengo contados Los colegios Xam blow a los Oh Ah Oh Y Gracias por ver el video